Dejamos entonces en este live con el aplauso de ustedes a Marcelo Paredes. Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo, por no dejarme a darle al sentimiento, a que la tarde que he llorado, me dijiste adiós. No te vi, dejan de ir, es mi culpa pero ya es tarde, dale para regresar. Tarde demasiado tarde, para pedirte perdón, para abrirte el corazón y llorar como un cobarde. No te vi, dejan de ir, hoy no sé vivir sin ti, nada, nada menos volar. Ni otros brazos, ni otro amor, ni la más que la canción, pero tu madre es cierto a penar. Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo, por no dejarme a darle al sentimiento, a que la tarde que he llorado, me dijiste adiós. No te vi, dejan de ir, es mi culpa pero ya es tarde, tarde para regresar. Tarde demasiado tarde, tarde para pedirte perdón, para abrirte el corazón y llorar como un cobarde.